Y miau 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 para todos en esta ocasión les traigo el segundo capítulo de Mundo Miau Y bueno ya empezamos el segundo capítulo de Mundo Miau y como verán he cambiado de textura Y si se dan cuenta que no se escuchan los sonidos es porque... Porque soy demasiado tonto y no puse a grabar con sonido Así que estoy poniendo el audio después Y vamos a pasarnos primero el parkour El parkour fácil que no se ve tan fácil la verdad Así que vamos a usar la técnica de ir despacito Vamos a ir despacito, despacito a ver si no la cago como siempre Porque en serio si siempre la cago, siempre, siempre la cago en esto Fernie dice donde estas? Pues la verdad estoy aquí en el parkour, déjenle respondo Ya le respondí ya que estoy aquí en el parkour Y ahora si me lo voy a pasar fácil porque es el parkour fácil Y no hay nada más fácil que esto No, 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 no hay nada más ¡Maldita sea! Ahora si regreso al parkour porque será fácil Me lo tengo que pasar Ahora si, el siguiente Vamos, Manny, no la cagues Tengo un hueso, ¿de dónde es aquí un hueso? No sé Vamos, Manny No la cagues, no la cagues Avientate Eso, eso, eso Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube el volumen Y sube Ya llegamos a las escaleras Ya no va a ser Bueno, esto se supone que es difícil para unos Pero vamos a ver que no sea difícil para nosotros Sube, Manny Sube, si, si se puede Ah, maldita sea Sube otra vez Sube, Manny Si se puede Vamos, pasa por acá Pasa Ah, te caíste otra vez Sube Eso Eh, sube Ya, ya Ah, maldita sea ¿Por qué no me puedo subir? Voy a usar la técnica de la tercera persona Ahora sí, Manny Sube, sube Si se puede Sube Ahí está, ahí está Sube Vamos 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 Sube Ah Bueno, la técnica no funcionó Voy a hacerla así Como es A ver si funciona No, creo que por aquí es Sí, por aquí Sube Sube Vamos Ya, ya llegué Ya, ahora sí De aquí no se ha puesto tan difícil Vamos a ver Sí, sí llegué Vamos al que sigue Y... Ay Ay Pensé que me caía Al que sigue Este ya no está difícil Esa nomás llegó a la escalera Y me subo A este Ferny con su Manny es guapo por dos Es Manny es guapo punto png Ahora sí Y ya Solo nos faltan dos Espero no cagarla Como la cagué en el parkour noob Ahora sí Sube Y... Vamos Salta Ya Esto ha sido fácil, ¿no? No No ha sido fácil Bueno, entonces Ya Vamos a hacer Cosas del cofre O no sé qué Que no sé cómo llegaron Estas conchas de Nostilus Pero bueno También quiero agradecer Porque si se dan cuenta En ese cofre Tengo esmeraldas Que me les estuvo dando Superdroid Y también Diamantes Y más esmeraldas Que también me estuvo dando Antonio Pro Ya tú sabes Ahí está este diamante Y les quiero agradecer mucho Porque habíamos grabado El segundo capítulo Desde antes Pero me llegó una llamada De Telcel Se trabó mi teléfono Y no sé qué pasó Pero el video No se guardó Estaba ¿Cómo se dice? Video dañado Lo intenté arreglar Y ya cuando lo arreglé Me había parecido que ¿Cómo se dice? Bueno, me había parecido El video Pero estaba muy trabado Demasiado trabado Algunas partes se cortaban Y más aparte No tenía audio Como este video Pero Pero este fue por idiotez mía De que lo tenía Grabando sin audio Pero no hay problema Ya que Se lo estoy poniendo Desde Kinemaster En este momento Y ya nada más Tengo que editar Y no me acuerdo Ni de qué Ni qué decía aquí Pero el punto Es que en este capítulo Se supone que voy a Buscar arena y graba Con Ferny Drop Que me ha estado ayudando Me ha estado ayudando demasiado Al igual que Superdroid Y Antonio Pro También este ¿Cómo se llama? ¿Quién más estaba? Este Elliot Había aparecido también En el capítulo anterior Y me ayudó también bastante Incluso También en el capítulo anterior Que Que no se grabó Desde ahorita les digo Para que no estén diciendo Pues cómo dices En el capítulo anterior Si nomás has grabado un capítulo Pero bueno Pero bueno es que Estaba este Elliot En la mina Y se nos murió Pero nos ayudó demasiado A buscar cosas De hecho yo encontré hierro Y bueno Mucho hierro Que no sé Qué le pasó Porque aquí en el cofre No lo encuentro Pero encontré lo suficiente Para poderme hacer Un pico Una espada Y creo que una pala No me acuerdo bien exactamente Pero nos ayudó bastante También les quiero informar De que si se quieren meter A Mundo Meow Aún lo pueden hacer Y ay Soy un imán de Endermans Maldita sea ¿Por qué? Aquí hay otro Enderman Que no me deja en paz Maldita sea Muerte Muerte Fernie Ayúdame Mátalo Es una bestia Es una atrocidad Esta cosa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque ya se fue Y ahora sí Voy a seguir con mi noticia Aunque estaba así Si te quieres meter A Mundo Meow A todavía lo puedes hacer Simplemente tienes que subir Tu video de hashtag Digo mío por qué Y te dejaré entrar Ya les voy a decir Que hay unos nuevos usuarios Que les dejaré entrar Aquí dejaré Como se dice Dejaré su captura En este momento Le estará apareciendo En la pantalla Que tengan cuidado En caso de que se encuentren Con un usuario secreto Aquí nomás les dejaré Uno de los que Les puedo decir Porque los otros Como se dice Les voy a preguntar primero Si quieren que sí Los revele Porque son secretos 100% secretos Pero este es el que Se ha pasado un poco más Con los miembros De mundo meow Ya que los ha asesinado Siempre que se acercan A su casa O más bien Que lo golpean Porque es como Un puerco zombie Ya ves que los golpeas Y te empiezan a atacar Pues es lo mismo Si lo golpeas Te empieza a atacar Además de que Si él abre un cofre No hace nada No hace absolutamente nada Nada más Lo abre Se fija a ver que tiene Y lo cierra No te preocupes No te va a robar nada La próxima vez que abra Un copre Además de la caja de shulker Tampoco te preocupes Eh También De Como se dice Pues nada más Eso sería todo Lo que tengo que decir Ya que No se me ocurre Qué más decir aquí Acompáñenme a ver Esta triste historia Había caído en un pozo de agua Lleno de ahogados Todos me estaban atacando Y no tenía una espada A la mano No me quedó de otra Más que pelear Entonces agarré Un casco de oro Y después mi espada Porque ya la había encontrado Maté a uno Fernice Se lanzó al agua A ayudarme Él estaba más equipado que yo Por lo que él pudo sobrevivir Y salir del agua Yo intentaba todavía salir Logré salir Y seguí caminando Pero entonces Me caí a otro lago Maldita sea Y este tenía más ahogados Incluso De uno chiquito Todos me atacaron Y me atacaron Incluso Mi Toton me salvó una vez Maté a uno Maté a otro Fernice Y llegó otra vez a mi rescate Y entonces El zombie enano Me mató Desperté Todo era un sueño Estaba en la casa de mi hermano Salí de ahí Y resultó que no No era un sueño En realidad Sí Allá todavía estaban mis cosas Y Fernice Estaba todavía dentro del lago Salí Y vi las letras de Fernice Por ahí Dije Oh Aún puedo salvarlo ¿Qué hay en esta caja de Shulker? No había nada Corrí Corrí Lo vi por debajo Pero no encontraba una forma de entrar Así que encontré de nuevo el lago Y encontré otro ahogado Lo golpeé con todas mis fuerzas Para que me pudiera dejar pasar Fernice me ayudó Pero no traía mis cosas Así que tuve que buscarlos Por debajo del agua Busqué 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 Y no las encontré Hasta que al fin llego Y están debajo de una piedra Las agarro Y encontré más cosas arriba Eran mi pico Y un montón de tierra Tenía las mallas Tenía las botas Y tenía todo Además de que me faltaban Unas cosas Pero después Fernice Ni me las dio Entre ellas Mi poderoso tridente Que tanto quiero Pero me di cuenta De que no tenía Mi caja de Shulker Le pregunté Si él tenía la caja de Shulker Pero Él me contestó que no No estaba ¿Dónde la había dejado? Si yo moría ahí Si él no la tenía ¿Dónde había quedado? Así que Me aventuré de nuevo al lago Y Me puse a buscar Que no encontré nada 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 En ningún rincón En ninguna esquina Debajo de ninguna piedra Me había quedado sin mis cosas Sin mis esmeraldas Sin las Sin la grava que había conseguido Para la construcción Entonces se me ocurrió Manny ¿Estás seguro de que sí guardaste La caja de Shulker? ¿Estás seguro de que la tenías? Así que me llevé La caja de Shulker Que estaba allí Y me fui a revisar Mi cofre Afortunadamente Dentro del cofre Se encontraban Mis cajas de Shulker ¿Estás seguro de que la tenías? ¿Estás seguro de que la tenías? Gracias.